¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las zapatillas, además de las zapatillas de bici y las zapatillas de correr, porque aunque me vaya de training camp de ciclismo, yo tengo que seguir entrenando. Y luego ahí van, ordenador, cargadores, disco duro y demás para editar los vídeos, casco, barritas y los últimos artilugios. Los vídeos de Crown, como siempre. Y me llevo una muestra de Crown. El Covery es vegano, lo voy a probar, así que venirse conmigo, que este viaje va a estar muy guapo. Casi se me olvida, la bici. Ahí se deja la bici. Por dos a mi madre, porque me deja guardar la bici en el salón. Y la otra en mi habitación. Increíble. Pero es que no va a dormir en la calle. Ahí está puesta mi vida. Se la llevaron ayer, porque vamos como 12 creo, o 14, y vamos un montón. Tema de sol, que va a hacer buen tiempo, y no queremos venir a chicharrados. Que más, como me queme este en Apión, voy a hacer un problema. Ni tan mal. Hace calor. Fino. Ahí estamos. Un poquitos maillots. Hay seditas, bolsitas, pegadas, el catálogo, suplementos, briefing. Ahí tenemos más maillots. Un poquito de brunch antes de salir. Primera etapa. Con la piscinita. El mal por ahí. Los rascacielos esos me rompen un poco la vista, pero bastante nice. Temperatura de locos. Un poco de viento, pero temperatura de locos. Mirando vídeos en plan, pero si yo normalmente me acuerdo de todo el mundo qué, hasta que me di cuenta que Dani, que estaba Daniela. Digo, madre de Dios. Y aquí es donde están todas las bicis guardadas, y está muy, muy guapo. Mira todas las que tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cascos por aquí, bombas por aquí. Ocho. Esta es la mía. Están grabando los pedales. No queremos quedarnos sin batería. Importante. Nueve. Y faltan dos que se han ido a estirar patas, porque les ha parecido corto, entonces iban a hacer 150 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. Yo, de momento, me guardo para col de rates. Asprimimos a saco que Pablo nos ha dado luz verde. Seis kilómetros y medio al 5,2%. Estos tiempos de ciclistas ya, como siempre. Feel like fun. Hoy 73 kilómetros, en teoría van a ir unas 3 a las 13, pero no. Yo creo que hemos calculado que vamos a hacer unas 4 más o menos, entre parada, etc. 4, 4 y medio, ¿vale? Por eso, simplemente... Claro, pero hoy se va a hacer un salón lo mismo que... Conversación y expresalidad. Estamos ready. Espera, un día que pasa la esta pulmoneta. Vamos. Día 1, kilómetro 1. Vamos. Estamos con el Diego. Vamos. Te gusta montar así, ¿no? Bueno. Podría acostumbrar. Bueno, febrero. Y tú vas de largo. A manguito. Va de largo. Aupae. Profesionales, tú. Ojo a los flamencos, tú. Son flamingos. Que también tiramos. No se lo vamos a aclarar. No se lo vamos a aclarar. Siendo de los anillos. Qué locura. Venimos de ahí abajo, tú. Como podéis ver, lo de las vistas de este sitio es de locos, o sea, solo montaña, o sea, por dos partes. Eso sí, no hay un metro llano, todo para arriba o para abajo, pero es una barbaridad, o sea, nos acabamos de encontrar con Alistair Brawley, no me ha dado tiempo a cogerle porque va hacia abajo, pero eso es lo olímpico, para quien no lo sepa. ¿Cuál derraque es? Me he metido cartel. Estoy grabando al 50% de pendiente, no hace gracia. Esto es una locura, estamos siendo super rápido, satisfecha y no tomamos nada más. ¿Qué está pasando? Es que venimos de abajo, te juro que esto no se ve. Esa foto es la buena. Acabamos de subir desde el Col de Rates hasta arriba, o sea, no sé cuál es el nombre técnico, pero vamos, le damos super Rates porque son tres kilómetros como al 10% de media, o más, o sea, o 15, o sea, es una barbaridad, pero es que probablemente haya sido subida más pero tú, qué vistas, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, apriétale! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está ganado, ahora a disfrutar Sí, sí ¿Le dejamos hueco o qué? ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! No sé si se va a apreciar, pero creo que venimos desde arriba Y son 3 km O sea que flipas Este es el anuncio, chaval Guapo, ¿eh? ¿Era para tanto o no era para tanto? El vlog del vlog El vlog del vlog ¿Qué? Es la bajada que la subida Con derrotes No, no El chaval, tú, no se ha pegado una calentada Tú has tenido un frío Que parece el 2 Te he pillado haciéndote las coches Te he pillado, chaval No te he cogido por eso, que si no ¿Pesquito, no, o qué? ¡Joder! No tengo manos, tú No, no, las manos fuera, eh Manos congeladas, tú Se nota el hielo, tú Empieza la salida nocturna Ahora es en serio La night ride Modo noche activado Modo murciélagos activado Vamos con luces, que conste Y Youtuber 1 Youtuber 2 Youtuber 3 Casi nos inmoviliza la bici La guardia civil ¿Vale? Nos han escoltado Te inmovilizo la bici, eh Te inmovilizo la bici Y yo, no, no, si quieta ya está, tú tranquilo 85 kilómetros después No he llegado, chavales 85.1 22,9 de media 1674 metros Y de noche, como podéis ver No hay que venir todo aquí, eh Pero el niño pegado en la cámara No, lo digo en plan bien Cosas Día 2 La dura todo el cuerpo Digo tú Yo me quedo aquí hoy, eh Nos quedan 115 kilómetros Y 2000 metros de desnivel por delante Bueno, no hay viento tú, por lo menos Toca broma, el Mayotte Que nos han regalado a todos Frieden Vanga larga Estilizados, eh Fino Un bocadillo así Llegar sobre las 5 5 y media Aquí está R2 Pro R2 Pro R2 Pro Se lo saben Nos bajan los profesionales. ¡No jodas! ¡El segundo va tú! Dándonos unos relevos. ¡Valdevo! ¡Qué libre de puerto! Tenemos la mejor foto al hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Le he hecho el gancho a este. ¡Joder! ¡Súbeme, chaval! Vamos, subiendo Valdévo, ¿no? Valdévo, no sé. ¿Qué barbaridad de puerto tú? Mucha finura aquí, ¿eh? Mucha finura, mucho equipo pro. Y más vistas de locos tú. Mira, mira, mira esas zetas. ¡Mira esas zetas! Ahí está la fútbol con lactato, tú. Es que lo tienen todo. Paradita arriba de puerto. Vamos, chavales. ¿Qué tal ha subido aquí? Sí, en 20 minutos no ha subido. ¡Vámonos, vámonos! Aquí discutiendo si queremos pastis o no. Queremos pastis. Bajando al puerto. Es que qué sentido tiene esta vista. Es que no tiene ningún sentido. La furia del crío. Sí. Aquí cada uno con lo suyo. ¿Y tú prenda con qué? Americano. Parece que te has tomado tres vidas. Americano en el bidón. ¿En serio? Poca prueba. Y el fotógrafo. No sé si se ve. Pero ahí termina la vuelta a la Comunidad Valenciana. Que se está disputando ahora. Ciclismo profesional. Venga, entra. Me he subido al Debo. Vaya pubertazo. Son como ocho kilómetros al cinco y pico. O cinco y medio más o menos. Qué barbaridad. Todo día de ciclistas. Equipos profesionales. Y si no profesionales. Semi pro y tal. Pero qué barbaridad. O sea. Vaya vistas. Y ahora vamos a bajar hacia. No sé. Estamos bajando. Pero subimos Bernea ahora en un rato. 12 kilómetros de puerto. Poca broma. Uuuu. Timineos no ha dado tiempo. Ahí está. Puerto de Bernea. Calentón. Buen calentón. Ni tan mal. Comentarios. Muy duro. Aquí estamos con Nicolás. Un máquina. De Vigo. Pablo te conoce. ¿Sois vecinos? No, yo soy de La Coruña. Bueno. De La Coruña, perdón. Un saludo. Tapa dos. Completada. Equipo. Recuerda, son 1932. Son así, eh. Poca broma tú. Diego, ¿qué toca ahora? Un poquito de arroz, ¿no? Un poquito de arroz. Paellote. Sí. Rebas de training camp de ciclismo. El vestido de ciclista por la casa. Uff. No puedo dar la vuelta a la cámara porque esto es content ilícito. Tienes que documentarlo todo, Cheval. Tú. Señor Furrier. Uff. Tú comes los ciclistas. Tú y Pan. ¿Qué opinas? Yo creo que vamos a recuperar para mañana volver a batir. ¿Cómo lo ves? ¿Rates, no? ¿Rates mañana otra vez? Bajos perro. Tienes que comer con... Eh... Necesitas comer. Son las 6 y 40 de la mañana. Día 3. Me he levantado antes para ir a entrenar. Que se lo hayan mandado. Así que... Me voy quedado de cuesta. Está claro. Abro yo. Kilómetros, vale. 1400 de... Que encima está todo... Suprangulado. Aquí. La primera vez. Entonces... Vamos a pasar la noche y media. ¿Qué opinas de cumbre del sol? Nada, tío. Esto... Cumbre del sol es agónico desde que empieza. En serio. Tú solo pasa gente aquí, tío. ¿Eh? Ah, si solo es el posti, ¿no? ¿O no? Nada. Bueno, impresiones de estos 3 días, tú. A mí me duele el culo de ti. Para las dejas. Y esto, qué duro. De 10. Y te has pasado la mitad. Seguimos, ¿no? Conclusiones de... Cumbre del sol. ¿Cumbre o cumbre? Cumbre del sol. A ver. El que se inventó una organización aquí es para... Para darle un premio Nobel. Sí, no entiendo el sentido de hacer una carrera. La gente... La gente que vive aquí... La empresa... Pusieron un taller arriba... Y otro abajo. Para ruedas y embragues. Paradita a hidratarse. Muy importante. Hidratarse. Después de la charla de nutrición de ayer... Ahí está hidratado, tío. Charlita, de nutrición. Charlita buena y ya picada esta mañana. Lleva el caldo de pepino. ¡Venga! Joderita, va tú. ¿Cómo nos cuidan aquí? ¿Cómo nos cuidan en Pedreguen? Un bote de... Qué gusto. Estamos reventados. Pedazo de gel que te has tomado, tú. Cuidado que picas, eh. Buscando hacer la fotosíntesis. ¿A que sí? Me metí también en un bosque. Digo, voy a por ahí. Intimidades, tú. Chavales, ale, ale. Si no lleva bici patrocinada, no es el equipo. Un susto. Un aplauso. Un aplauso. Un buen granario, tu. Es que es una guida. Sí. Aquí con la esta. Lo te voy tirando el altavo... Un piso. Hasta luego.